Gente, en este vídeo vamos a hablar de todos los detalles sobre el inminente fichaje de Messi por el Paris Saint Germain y el primer movimiento que ha hecho el argentino tras su salida del Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar todos los detalles del fichaje inminente de Messi por el PSG y es que Fabrizio Romano, periodista de grandísima reputación, ha afirmado que el Paris Saint Germain está cerca de fichar a Leo Messi. El PSG está preparando el contrato oficial hasta junio de 2023 que se entregará a Messi y su padre Jorge en las próximas horas. Esto es lo que comentó en la noche de este viernes y hoy sábado se saben aún más detalles. Vamos a ver, por tanto, las claves del contrato de Messi con el PSG. Y es que recordemos que el argentino puso punto y final a una larga y próspera trayectoria en el FC Barcelona. Las normas de la Liga, según Laporta, impidieron que la entidad azulgrana pudiera inscribir al 10. El PSG le espera. En Francia se da por hecho que jugará en la Liga 1. Un familiar del Emir de Qatar habría confirmado que hay trato entre ambas partes. Su llegada estaría a punto de hacerse oficial. Le Kip dio todos los detalles al respecto. Según este medio, el PSG le extenderá un contrato para las tres próximas temporadas. Este es un cambio respecto a la información de Fabrizio Romano. Por tanto, sería un contrato hasta junio de 2024. Eso sí, la última de ellas sería opcional. Leo Messi se convertirá automáticamente en el jugador mejor pagado. Afirma al equipo que el PSG le pagará 40 millones al año. Cinco más de los que está cobrando ahora mismo Neymar. El que más percibe actualmente de toda la plantilla. Messi podría haber cobrado más si se hubiera ido hace unas temporadas al PSG. Apunta al rotativo. Igualmente, lo único que pidió el Rosarino era firmar al menos por un par de temporadas. Requisito al que accedió de buen grado la entidad gala. Este domingo y siempre según Le Kip habrían fijado una reunión. En ella estará la directiva del PSG y los representantes de Leo Messi quieren dejarlo todo bien atado. Pero en el PSG quieren hacer las cosas bien y no solo les interesa atar a Messi. Su prioridad subraya el equipo. Sigue siendo renovar a Mbappé y para eso las cuentas han de cuadrar. Habrá que ver si a la entidad le sale todo como tiene previsto. Y puede convencer a Mbappé para que firme y a su vez sumar en sus filas al potente Leo Messi. Por tanto, al año, dos temporadas más una opcional. Por tanto, hasta 2024. Eso por un lado. Por otro lado, Neymar le ha ofrecido incluso el dorsal número 10. El brasileño ya le habría dicho a su amigo Messi que si quiere el 10 para continuar su historia. Aunque sea lejos del Barcelona. Un acto cargado de respeto por parte del delantero de Brasil y ex compañero en el Barcelona. Pero la respuesta de Messi ha sido que no. Messi no quiere entrar en el PSG teniéndolo todo por delante. Y el argentino podría llevar el dorsal 19. Que también fue parte de él durante las primeras temporadas en el Barcelona. Por tanto, detalle de Neymar incluso antes de que haya firmado Leo Messi su contrato. Y es que incluso el argentino ya tiene fecha de presentación. Y es que cuando se haga oficial la noticia del fichaje del argentino será el auténtico bombazo del verano. Y como no, el PSG estaría preparando una presentación a la altura del astro. La entidad parisina, según contó la periodista Verónica Brunati, quiere usar la gran torre Eiffel por Leo Messi. El club pedirá presentar allí este próximo martes al delantero argentino en un super evento que recordaría al de Cristiano Ronaldo y el Balón de Oro de 2017. El PSG quiere tener la torre Eiffel disponible porque entienden que así debe ser recibido un jugador como Messi. Por supuesto, el club también estudia la actuación de los aficionados. Pues se prevé que serán miles los que se muevan alrededor de la torre Eiffel y en las inmediaciones del Parque de los Príncipes para ver a Messi en otro club lejos del Barcelona. El PSG ya está mirando la decoración especial que colocarán y todo lo que puede girar alrededor de dicha presentación por si logran el acuerdo definitivo. Por tanto, todo listo en París para recibir a un Leo Messi del que ya se venden camisetas en la capital francesa. Ver a Messi con una camiseta que no fuese la del Barcelona o la de Argentina era una quimera hasta hace unos días. Sin embargo, su adiós del club azulgrana de forma oficial ha provocado un seísmo de grandes magnitudes en el mundo del fútbol. Pocos eran los equipos que podían pagar al argentino. En Manchester City se borró de la carrera. El Chelsea sueña, pero lo tiene complicado. De esta forma solo queda el PSG. El acuerdo entre las dos partes, como decimos, está cerca de producirse. De hecho, podría anunciarse una vez que Messi se despida de forma oficial este domingo del Barcelona. La ilusión ha llegado a las calles de París. Ya se ha visto en una tienda cómo venden la camiseta del PSG con el nombre de Messi y el número 19 a la espalda. Y es que en caso de recalar finalmente en el conjunto galo, Leo Messi no llevaría su habitual 10. Como decimos, pese a que Neymar se lo ha ofrecido, el ex del Barça lo ha rechazado y se pondrá el número 19. Y es que aquí podéis ver en Twitter cómo aparecen ya las imágenes de tiendas en París, donde ya están vendiendo la camiseta de Messi del PSG con el número 19. Pero antes de que se confirme el fichaje de forma oficial, Messi se va a despedir del Barcelona. Así lo ha comunicado este jueves 5 de agosto. El Barça, recordemos, oficializó que el astro argentino no continuará con la entidad culé, pese a llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato, el cual expiró el pasado 30 de junio del presente año. La imposibilidad de llevar adelante la operación, como lo ha explicado este viernes el presidente del conjunto azulgrana, Joan Laporta, recae sobre el fair play financiero adoptado por la Liga en tiempos de crisis, la gestión financiera de Bartomeu y la bultada masa salarial que siguen sin poder rebajar pese a los esfuerzos. La prensa de Barcelona y la francesa han afirmado que el destino de la pulga será el PSG del entrenador argentino Mauricio Pochettino y su amigo, el brasileño Neymar, de quien apuntan ha sido clave en la operación. Mientras ese torbellino de informaciones inunda la ciudad condal, de acuerdo a lo avanzado por COPE, Messi ofrecerá este domingo 8 de agosto a las 12 horas una rueda de prensa de despedida en el Camp Nou, justo horas antes de que el FC Barcelona dispute un partido por el trofeo Joan Gamper en el cual se enfrentarán a la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo, quien no podrá encontrarse con Messi luego de que ambos se vieran las caras en la derrota azulgrana en el Camp Nou en aquel partido de la fase de grupos en la pasada edición de la Liga de Campeones. El club azulgrana ha anunciado que se enfrentarán a la Juventus este 8 de agosto acompañados de su público en las gradas del Stade Johan Cruyff. Por tanto estaremos muy atentos de lo que diga Messi en rueda de prensa y es que hay muchísima expectación para ver la opinión de todo lo que ha pasado en estos últimos días con el capitán de la selección argentina. Vamos a hablar ahora de las despedidas que siguen sucediéndose. El último en hacerlo ha sido Samuel Eto'o, el camerunés que fue compañero de Leo Messi en el Barça. También se quiso despedir del argentino y dijo ¡Qué dolor imaginarte con otra camiseta! ¡Te quiero hijo! Y es que aquí precisamente podéis ver la despedida de Samuel Eto'o. Otro que se ha despedido ha sido Marc-André Ter Stegen con este sentido mensaje. Ha sido un placer haber jugado contigo durante todos estos años y vivir muchas alegrías importantes respecto a momentos y títulos. Aunque de vez en cuando no compartimos la misma opinión, siempre fuimos hacia la misma dirección y cada uno de nosotros creció como persona más allá de ganar o perder. ¡Gracias! Luego tenemos la despedida de Miralem Pianic que dice ¡Leo, fue un placer conocerte! ¡Eres una persona especial! ¡Te deseo todo lo mejor para ti con tu familia en el futuro! ¡Un abrazo fuerte, fenómeno! Y otro de los que se ha despedido ha sido uno de los capitanes, Sergio Busquets, que comenta aún intentando asimilar todo y sabiendo lo difícil que será. Solo puedo darte las gracias por lo que has hecho por el club y por los que te hemos acompañado en estos años y en concreto hacia mí. Llegaste siendo un niño y te vas siendo el mejor jugador de la historia habiendo hecho crecer a este club a la altura que le corresponde y haciendo historia en lo individual y colectivo. Siempre podré decir que jugué y compartí muchos momentos contigo, la mayoría muy buenos y tuve la suerte de crecer y disfrutar a tu lado 13 temporadas. Más allá de todo esto, me quedo con la persona y la amistad que hicimos. Te echaré mucho de menos. Solo puedo desearte lo mejor a ti y tu familia porque os lo merecéis. Si os echará, mucho de menos. Por tanto, chicos, estas son las despedidas a Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!